Me estamos mirando, ¿qué pasa? Porque el maestro ya está acá, pero no sé por qué no le activa el audio, vamos a esperar un segundito a ver qué está sucediendo. Sí, ya está por acá, Jorge. Hola. Creo que ya Jorge. Hola, hola. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Escuchamos desde Juvenil Estero de Mocoa, Putumayo. Oiga, ¿cómo va todo? Qué bueno escucharlos. Bien, gracias a Dios. Maestro, bienvenido. Le cuento que, bueno, hay periodistas de todo lado, de España, de Puerto Rico, de Panamá, de Paraguay. Entonces, bueno, primero su saludo y muchas gracias por haber aceptado la invitación a reunirse con todos los periodistas hoy. Bueno, agradecido con todos ustedes, encantado de tener nuevas propuestas y que ustedes, pues, me escuchen en este momento lo importante de mi carrera y dediquen un espacio para promocionar esta canción tan buena para mí. Espero que sea del agrado de todos ustedes y disfruten de este gran video. Y de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros. Perfecto. Bueno, maestro, vamos a empezar a habilitar a algunos periodistas que quieren hacer preguntas. Por acá ya empiezan a decir que están desde Venezuela, desde República Dominicana. Entonces, le pedimos a los periodistas que sea muy concreta la pregunta para que todos puedan preguntar. Entonces, se presentan y concretamente la pregunta, habilitan su micrófono y lo apagan apenas terminen de hacer la pregunta para que todos podamos preguntar. Entonces, en el chat ya vamos a estar ahí pendientes de que nos escriban para poderles dar paso a sus preguntas. Maestro, arranquemos a hablar primero de la canción, de esta nueva canción. Bueno, es una canción de corte romántico. De pronto están diciendo ahorita, pues, que es de las canciones que más se parece a lo que habíamos hecho anteriormente. Como no podrán separarnos, no te olvidaré, canciones así desde corte. De pronto seguimos conservando esa línea con sonidos diferentes. Perfecto. Por acá teníamos de revista ¿Qué tal a Hugo? ¿Qué quiere preguntar? Hugo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Celedón primero, pues, felicitaciones. El grande del vallenato en Colombia, definitivamente. Pero sí quería saber estadísticamente, y para Jorge Celedón, ¿cuál ha sido esa canción más exitosa de tu carrera? Bueno, ¿cuál es la canción más exitosa de Miguel Terrera? Bueno, indudablemente está entre esta vida, cuatro rosas y hay hombre. Más o menos por ahí. O sea, esas canciones dependen de lo que quieran, pues, hay de pronto de las más conservadoras de nuestro género, y eso está ahí hombre. Yo creo que es, es que se ve el polano y todo. Cuatro rosas y hay hombre, son las canciones más exitosas de Miguel Terrera. Ya no hablan mucho de él. Juan, por favor, ¿podrían apagar los micrófonos? Sí, por favor, porque se escucha todos los audios. La grabación. Importante que solo habilite el micrófono la persona que pregunte y de una lo volvamos a apagar, para que la grabación y todo quede bien. Listo, por acá hay más preguntas. Recording in progress. Dice, eh, Edgar Muñoz, ¿quiere preguntar? Edgar, por favor, habilita tu micrófono. Salud, maestro, Edgar Muñoz, de Conopinión, desde Chile. Qué bueno, qué bueno escucharte. Un abrazo para todos. Un abrazo para usted, un gusto poder estar hablando con usted después de esta carrera tan extensa y tantos años creando música. Le quería preguntar, ¿cómo fue este periodo de encierro en su faceta creativa, en su faceta musical? Bueno, permítenle este paso para saludar a mis amigos de Noche de Brujas. Por supuesto. Ya muy pronto van a saber de eso. Un abrazo para mis colegas de Noche de Brujas. Y no, mira que esto lo hemos aprovechado para componer canciones, para estar más con la familia. Pronto ese afán de los aeropuertos, apartarme un poco de ese afán que da los aeropuertos, las esperas, las cosas, todo eso que trae nuestro trabajo, que hacen parte del show, digo yo. Pues aparte de eso, pues eso, disfrutar más de regar el jardín en la casa, del abrazo a la familia, y componer canciones y nuevas ideas para proyectos nuevos también. Maravilloso, un tiempo bien utilizado entonces, maestro, muchas gracias. Con gusto. No, de verdad que sí. Nuevamente un abrazo para todos allá. La Noche de Brujas. Abrazo, muchachos. Muchas gracias, maestro. Vamos con Erika, de Periódico Extra. Buenas tardes, maestro Celedón. Un gusto recibirlo acá, de parte de la gran familia Extra y de HSB Noticias. Pues la verdad, encantados con el material, porque sí creo que tienen razón quienes les dijeron que se parece mucho a la esencia de su carrera desde los inicios, y le quedó muy bien la producción. Entonces, pues yo quería saber, el maestro Celedón, de todo esto que ha estado haciendo últimamente, ¿a qué le apunta con respecto a una próxima producción? Esta yo creo que ya está catapultada como un éxito porque la escuché y me pareció encantadora. Entonces, ¿a qué le está apuntando ahora Jorge Celedón? Bueno, ahorita cuento que se están dando muchas uniones. Viene un proyecto con Fede Figueroa, un proyecto con Noche de Brujas, como le dije al amigo de Chile ahorita, y estamos en eso, ¿no? Terminando eso, ya comienzo a pensar en ya la producción de Jorge Celedón. Y bueno, vienen cosas nuevas, ideas nuevas, canciones pues que me están haciendo llegar y canciones compuestas por mí también, porque para esto sí ha servido este espacio que, que yo diría que de alguna manera un reencuentro con la familia y con eso, y desde ahí salen cosas bonitas, desde el amor familiar, desde ese entorno que tenemos ahorita, van a salir no solamente de parte nuestra, sino de muchos artistas del mundo, van a florecer inspiraciones nuevas y cosas nuevas para la música. Perfecto, seguimos. Muchas gracias, la verdad que sí. Seguimos con Guaumiau y más, que ya está preparada para preguntar. Muchas gracias, Richard. Hola Jorge, un placer estar en este evento. Soy Valle de Guaumiau y más desde España. Mi pregunta es si la canción Otra vez llorar es adelanto de un disco y si tienes pensado venir pronto a España, de gira o colaborar con algún artista de aquí otra vez. Bueno, mira, si por acá nos está visitando ahorita Natalia Jiménez, porque voy a hacer una canción ahorita, bueno, la hicimos y la vamos a presentar en un programa importante de acá de Colombia. A Europa vamos a ir de gira en noviembre, hasta principios de diciembre. Vamos a estar en Europa, incluyendo España, que es la base nuestra cuando vamos de gira allá. Como de base, cerramos en Madrid. Tengo entendido que cerramos esa gira en Madrid, así que muy pronto pues ya nos vamos a estar viendo y ya nos pueden ver en vivo allá. Gracias a Dios, yo pienso que ya cuando llegue ese momento va a estar todo normalizándose y espero tener ese reencuentro con ese público maravilloso que quiere nuestra música. Y esta canción hace parte del trabajo que fue ganador del Latin Grammy, del más reciente Latin Grammy, al lado de Sergio Luis Rodríguez. Ahí encuentras esta canción, pero estamos lanzándole su video y, bueno, y mostrándose en el mundo ya independientemente del ánimo. Muchísimas gracias, aquí te esperamos y por el video y la canción. Gracias y abrazos para ustedes. Tenemos otra pregunta desde España, KSPB Digital. Hola, Jorge, buenas tardes. Te saluda por acá Franco Portillo y Daniel, mi compañera. Qué gusto y qué placer, pues, bueno, que aceptar esta invitación y tenerte aquí con nosotros. Pues te esperamos en España con muchas ganas y con muchas ansias. Gracias, Dani. Sí, por supuesto. Jorge, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo te sientes con la reactivación de los eventos a nivel mundial? Y que te pondrás al día con tu público, no solo llevando tus grandes éxitos, sino también otra vez llorar como tu último trabajo musical. Bueno, contentísimo. Ya hemos tenido oportunidad de visitar, pues, estuvimos en Cali este fin de semana pasado y ese encuentro con la gente no tiene palabras, de verdad, porque de repente que te corten eso, es como si te cortaran la sala. Ese roce con la gente, aparte del cantar o no cantar, el roce con la gente, los empujones, todo eso le hace falta a uno. Al menos a mí me hace mucha falta. Y ese reencuentro, de verdad, que me hace sentir vivo y disfrutando de la vida y gozando de la vida y dispuesto a seguir proponiendo en este espacio que Dios me ha dado para seguir proponiendo, hablando ya de la música. Mira, Jorge, y rapidito, hubo algo significativo en tu carrera que sientas que representa un cambio grande desde aquellos inicios de hace tantos años atrás y a lo que es ahora tu carrera como profesional. ¿Cuál ha sido ese cambio significativo de antes hasta ahora? Que tú digas, guau, ¿hasta dónde he llegado? Y recuerdo aquellos pequeños pasos. No, pues cuando sale uno de Villanueva, de Villanueva, Guajira, yo soy de un pueblo de la Guajira, que la Guajira puede fronterizarse con Venezuela, con nuestros hermanos venezolanos. Un abrazo para ellos. Sale con muchos sueños, con muchas ilusiones, sin saber a dónde, queriendo llegar a tantas partes, pero sin saber a dónde va a llegar, ni cómo. Entonces ir descubriendo ese camino te vas convirtiendo también ya a medida de tu crecimiento en un referente para la música. Y eso puede haber sido de lo más importante, que ya te tengan como referente. Ahí mira el estilo romántico, que a veces no saben para dónde tirarme, entre lo romántico, entre el conservador y el romántico. Entonces lo importante es que mantengan a uno ahí, en el comentario y el cariño de la gente. Y que hemos hecho las cosas bien, con tantas cosas bonitas que se ha dado. Entonces ir siempre pues tratando de dar un buen ejemplo. Es lo que llevamos, de ser un buen ejemplo para las generaciones que vienen. Y que se de, que se siga dando los relevos generacionales. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Te esperamos en Madrid. Gracias, Jorge. Un buen abrazo. Por allá nos vemos y nos damos un buen abrazo. Es lo que más nos hace falta en este momento. Total. Ya vamos a estar en el capital de la Gran Vía, en Madrid. En el capital capital de la Gran Vía. Ahí ya estamos. Más adelante también les vamos a hacer llegar la información de todo para que la tengan súper completa. Vamos con México, Proyecto 13. Le invitamos a que habilite el micro. Hola, ¿qué tal? Maestro, muy buenas tardes. Soy Omar Álvarez de Proyecto 13. Y la pregunta aquí va, ¿cómo fue su sentir cuando ganó su primer Grammy Latino? ¿Y cómo fue también esa misma sensación con el último? ¿Cree que cambió esa sensación o hubo más motivación al ganar el quinto Grammy? Un premio de eso tan importante, gracias y un abrazo para todos mis hermanos de México. Tan importante, pues, ¿qué te hace de entrada cuando tú más compromiso? Siente uno que ya va escalando y que hay más compromiso con lo que estás haciendo, que vamos a hacer, que viene después y seguir proponiendo qué sonidos nuevos están en el ambiente, que nos pueden servir para nuestras propuestas. Porque siempre hemos sido abiertos, hemos usado cuerdas y eso. Y el nuevo, sentí una sensación muy diferente, porque en algunos no había estado, algunos Grammy, pues, no pude estar por compromisos, pero en otros estuve. Y de verdad que es bien diferente estar de pronto en una pantalla y poniéndose de acuerdo que si ganas, hablas, si no, no. Entonces todo fue tan diferente. De verdad que hace falta mucho que esto sea presencial. Nos hizo falta eso y nos dio duro esa parte. Pero el compromiso sigue siendo igual. Hay un compromiso grande cuando le llega un premio tan importante a las manos de cualquier artista. Un Grammy es un compromiso que te hace seguir, pues, haciendo las cosas en un nivel alto. Muchísimas gracias. Seguimos con Sistema Cardenal, 1010 AM. Dalia. Hola, muy buenas tardes para todos ustedes. Hola, Jorge. Me encanta saludar. Te saludo a Delia de Sistema Cardenal, representando toda la región Caribe. Para mí es un gusto saludarte y, sobre todo, usted lo ha dicho, usted es de Villanueva, La Guajira, como le dicen Songo, sus amigos más cercanos, sus amigos más cercanos. Y me encanta saludarlo. Bueno, bueno, mi pregunta es, esta canción que estamos presentando, este video, Otra vez Llorar, ¿cómo fue la acogida de usted para recibir esta gran composición del maestro Atahualpa Viveros, para hacer la parte de su gran álbum que está presentando, que sigo cantando el amor? A ver, te cuento cómo llegó a mi hermano, un abrazo para toda mi Guajira, para toda la costa. Llega a mis manos porque el hermano de Atahualpa monta bicicleta conmigo acá, y me la mostró así como cosa de, y le dije, hey, es una gran canción. Y va mucho con mi forma de decir las cosas en la música. Entonces, me suena, me suena, y la verdad que la mostré a todo el equipo cuando estábamos haciendo esta producción, y todos quedamos enamorados de esta canción, y estábamos esperando este momento para danzarla y hacerle su video. Porque tiene una historia muy bonita, y va muy, como te dije, muy de acuerdo a lo que, a mi forma de decir las cosas románticamente. Entonces, una canción que se prestaba para este gran momento también. O sea, pues le puedo decir que sigues cantándole el amor. Seguimos, como dice Largo, seguimos cantándole el amor, ese que, ese romanticismo no se puede perder en el bailar. Totalmente, muchísimas gracias, Borjito. Un abrazo. Un abrazo para todos. Perfecto, seguimos con Claudia Arias. Hola, ¿qué tal? Hola. Feliz tarde para todos. Hola, Jorge. Estoy muy feliz de tener la oportunidad nuevamente de poder entrevistarte. La primera vez fue en el estado de Suátegui, en Venezuela, en un concierto de las Ferias Virgen del Valle. Entonces, un besote para ti, y feliz de tener esta oportunidad. Cuéntame cuál ha sido ese concierto donde tú te has sentido, o ese país donde tú sientas el cariño del público. Yo sé que en todas partes todo el mundo te ama, pero ¿en qué país tú sientes ese calor más bonito? En este momento estoy en Cali, Colombia. Estás en Cali. En Cali, en Cali. Consígueme TV. No, no, no. Digo Consígueme. Es muy difícil para uno decir qué conciertos, que todos los conciertos son importantes. Sí. ¿Qué te puedo decir? Yo diría que los mejores son donde le cantan a uno las canciones, aparte del aplauso le cantan a uno las canciones, es emocionante. Sí. Y países, pues, hay, por ejemplo, siempre nos toca hablar de lo bonito que nos trata, por ejemplo, Monterrey, México. Es una ciudad que todos los vallenatos amamos, y el vallenato nuestro, pues, le dan un trato bien especial. Pero hay una cosa para anotar, que yo, por ejemplo, me hacen esa pregunta, he dicho que sin meter Venezuela, he dicho varias veces, porque allá jugamos de local, porque somos los mismos. Yo pienso que tenemos la misma, estamos tan cerca, yo soy de la Guajira colombiana, que es la misma Guajira venezolana. Compartimos el mismo llano, entonces tenemos, en Venezuela en cualquier parte nos han hecho sentir bien, en cualquier parte, no porque estoy hablando contigo. Nuestros hermanos del Ecuador, por ejemplo, también es una gente que nos quiere tanto, que todos lo cantan desde que arrancamos la primera canción hasta el final. Mantienen esa energía, y eso es bien importante. Así que sería un pecado de mi parte nombrarte un país o un concierto como tal. Ha habido muchos conciertos benéficos, como el que hizo Shakira, por ejemplo, que estuvimos, hicimos una presentación para recoger fondos para el colegio, los colegios que ella ha hecho. En Barranquilla, que estuvimos con el maestro Yoya Arroyo, es inolvidable para mí ese concierto, por ejemplo. Porque era para recoger fondos y estaba el maestro Yoya Arroyo, Poncho Zuleta, que es, imagínate lo que significa para nosotros, Checo Acosta. Todos los artistas, pues, con ese corazón inmenso para esa noble causa que tenía Shakira, que tiene. Al pie descalzo, entonces, ese es uno de los inolvidables para mí, porque es Barranquilla también. Y bueno, quisiera, pues, tener la oportunidad de preguntarte cómo fue reencontrarte con el público en Estados Unidos después de toda esta pandemia, que ha sido tan difícil para todos y que, bueno, para ti ha sido exitoso después del Grammy y todo. Este nuevo tema que está espectacular, me encanta. No, me hicieron sentir que arrancamos con todo, que es lo bueno, porque hay mucha gente en todos los sitios y estar con la casa llena, yo diría que es lo más bonito que le puede hacer a un artistista después de estos momentos tan difíciles. Sí, sí. Encontrarse con la gente así con ganas. Parece que tenían más ganas de cantar que nunca y eso es bueno. Hay que seguir cantando, no detengamos esa pasión por cantar. Total, muchas gracias. Gracias. Recibimos a Marcelo Arango desde Popayán. Importante, una preguntita para que todos alcancemos a participar. Creo que no está, entonces sigamos. Fabio López de Estilo E. Fabio López de Estilo E, un cordial saludo, maestro. Muy orgulloso, muy feliz de tenerte. Hermano, una sencilla pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia en el Binomio de Oro de América? Cantar al lado del gran Giancarlo Centeno con canciones ¡Olvídala! Y distintos destinos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo viviste esa experiencia de formar parte de una de las agrupaciones más importantes del vallenato? Y luego lanzarte al ruedo como solitario. No, mira, es una experiencia primero inolvidable. Maravillosa que la disfruté al máximo. Sigo siendo binomita, como digo, cada vez que me lo preguntan. Y eso me llena de orgullo el haber estado en el Binomio. La Universidad del Vallenato y estar al lado de Giancarlo Centeno, como diría que es el maestro más joven que yo he tenido, Giancarlo, el maestro Israel. Hicimos una familia bien bonita cuando estuvimos ahí y lo disfrutamos al máximo. Y ahí está el resultado, las canciones, los éxitos, como estás cantando ahorita. Es la prueba de eso. Y no, con ganas de hacer el reencuentro que ya se está hablando para hacer el reencuentro entre Giancarlo Centeno y mi persona. Y comenzar la gira. Estamos esperando que nos den vía libre los empresarios, pero ya tenemos la idea. Estamos pendientes ya de adelantando, trabajando el álbum para grabar un álbum que iría con los conciertos. Así que hay buena noticia por ese lado. Muchas gracias, maestro. Perfecto. Vamos a recibir desde Venezuela a Carlos D'Aim. Carlos, ¿estás por ahí? Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Maestro, ¿cómo está? Dios lo bendiga. El hijo de Villanueva, la cuajira, casi venezolano también. Sí, no le estoy diciendo ahorita eso, que nosotros vamos de local allá porque somos los mismos. Sí, es verdad, maestro. Ocho nominaciones al Grammy Latino, de las cuales se ha ganado cinco. Eso habla de su extraordinario talento que usted tiene y su calidad humana, que no solamente el artista tiene que ser extraordinario en la tarima, sino también debajo de ella, o sea, cuando no está montado en la tarima. Y usted es ejemplo de eso. Yo realmente me siento orgulloso de tenerlo al frente de usted. Muchas gracias, muchas gracias. Y encantado de estar contigo. Y qué bueno saludar a toda la gente de Venezuela. Maestro, quisiera que me hablara un poquito sobre la hermandad que usted tiene con Giancarlo Centeno. Realmente ustedes son, como decimos aquí, altos panas. Y entonces yo quisiera que usted me hablara un poco más sobre eso. Por favor, maestro, le pido. Giancarlo es el maestro más joven que yo he tenido en el paso de la música, porque siempre fue lo que me decía en medio de que a veces me decía cuatro locuras, también me decía cosas que aterrizaban, que ponían uno a pensar. Y siempre que me encuentro con él es una alegría, de verdad, de lado y lado, porque él sé que me aprecia mucho y yo lo quiero mucho. Entonces eso lo aprendimos ahí en el binomio, a respetarnos nuestras carreras, a respetar nuestro trabajo. Cuando nos encontramos, disfrutamos al máximo lo que canteamos, lo que vivimos en la música. Ahorita está pendiente el reencuentro. Vendrán canciones de él, vendrán canciones mías. Estamos, pues, vendrán canciones de Israel. Esperemos que todo salga bonito y que todo salga adelante para seguirle brindando música. Y cada quien va a seguir con su carrera independiente después, pero sí está pendiente una gira del reencuentro. Entonces estamos esperando luz verde para lanzar fechas y eso. Así que no. Dios quiera que sea pronto, maestro. Aparte de ser mi paisano, es mi gran amigo y yo lo admiro mucho, lo quiero mucho y siempre he recibido eso de parte de él también. Se nota, maestro, se nota y que Dios lo bendiga siempre. Abrazo. Por acá dejan un mensajito desde Puerto Rico. Lo dice Angélica Díaz de Mario Magazine. En Puerto Rico solo queremos felicitarlo por su tema. Es todo un éxito, es todo un éxito. Quisiera saber, ¿qué elemento toma en cuenta a la hora de escoger un tema de promoción para que sea un éxito? Bueno, los elementos son los que en este tipo, pues, en el bainato somos muy abiertos a que sean canciones, después que sean vivencias, vivencias cantadas. Ha habido diferentes temáticas. Somos abiertos a que no tenemos que vamos a tratar de eso. Llegó esta canción con ese tema romántico que es lo que nos ha caracterizado mucho en nuestra carrera y decidimos, pues, cogerla y lanzarla porque sabemos que siempre, pues, nos va muy bien cuando tocamos esos temas románticos. Y el bainato es abierto a eso, a las temáticas. Diferentes temáticas hemos grabado y hemos tenido, pues, los mejores resultados. Gracias a Dios. Perfecto. Por acá está para preguntar Radio Estudio de Buenos Aires. Sí, está por ahí, Radio Estudio de Buenos Aires. Estoy acá. Estoy acá. ¿Me escucharon? ¿Me escuchan? Perfecto. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto verte después de tanto tiempo. Ya escuché casi todas las preguntas que quería hacerte, así que nada más. Te felicito en nombre de toda la colectividad paraguaya, residente acá en Radio Estudio. Tuvimos el placer enorme de recibirte aquí en nuestros estudios, de compartir notas muy lindas y muy divertidas con vos. ¿Aprendiste algo de guaraní o no? ¿Algunas palabras? Nada. Nada. Y estoy probando la bebida, la bebida en la que me traje de acá. El tereré. El tereré. Hierbas y eso. El tereré. Para cuando vaya, sí, para cuando vaya. Ah, bien, bien, bien. Nosotros te vamos a esperar por acá. Te extrañamos un montón. Te estamos esperando. Y en nombre de toda la colectividad paraguaya y argentina, por supuesto, acá en Radio Estudio, te amamos. Queremos felicitarte por este nuevo trabajo, que es un éxito como todo lo que haces, que sigas cosechando mucho más y no sé si ya están pensando programar alguna visita para nosotros acá en Buenos Aires. Dime que a lo que haya una fecha, sí, contacto, vamos a avisarle, porque si con ganas de estar muy pronto por allá, sé que con lo del reencuentro ya se han tocado temas, lo más seguro es que de las primeras fechas que se hagan en el reencuentro va a ser por allá, por Paraguay y Argentina. Así que muy pronto por allá para darles un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias, felicitaciones una vez más. Rojal Cruz, Paraguay y Argentina, que queremos. Gracias, felicidad para ustedes. Perfecto, por acá estaba llenatos puros. Si quieren preguntar o acá dejaron la pregunta. Buenas, muy buenas tardes a todos los amigos de Paraguay, no sé si me están escuchando. Sí, perfecto. Sí te escuchamos, perfecto. Gracias por acompañarnos. Todo el mundo habla de la música, todo el mundo habla del voce. Yo le voy a hacer una pregunta. Esta época de pandemia, ¿cuál fue el plato que aprendió a cocinar y que le tocaba llevárselo a su esposa? Uy, hermano, no la quise envenenar porque yo soy malo para preparar comida. Pero al menos un buen chivo. Chivo, costeño que se respete, al igual que yo, yo soy santandereano, pero vivo en Paraguay. Preparo un cabro delicioso, al menos un chivo o al menos los huevos pericos llevándole a la mujercita. No, prefiero hacer cualquier tipo de verso, de canción y eso, pero para la cocina, hermano, no se lo recomiendo a nadie. Bueno, de paso le hago una invitación para el programa Extremo al Extremo y lo voy a hacer una invitación para el 9 de agosto que voy a estar entrevistando a Esperanza Gómez. Me encantaría que me acompañara y estuviéramos los tres, ¿le parece? Puede ser, claro que sí, puede ser. Déjame ir, miramos y si de ese día estoy disponible, con mucho gusto. Yo lo bendiga, que siga dando esa música. Dale, mi hermano, y lo de la cocinada, sí, hermano, mi respeto para todos los cocineros y de verdad que no, no es muy fuerte, no le garantizo que le vaya bien. Perfecto. Seguimos con Víctor Saavedra, que ya está listo para preguntar. Muestro, un gran saludo también desde Venezuela, Maracaibo, estamos en frontera, aquí lo escuchan a cada rato, hasta me voy a permitir estudiarlo porque es una realidad diaria escucharlo. Y ahora que muchos venezolanos que estamos a lo largo del mundo, imagínense, ¿no? El sentimiento. Un abrazo para todos allá, mi hermano. Y sobre la dirección del video, se nos hace curioso esta anécdota. ¿Cómo termina su guitarrista dirigiendo el video y cómo fue? Bien, eso es, bueno, eso se me olvidó decirlo, la pregunta que me hicieron, que hemos hecho en medio de la pandemia, bueno, nos tocó, el equipo, ese es un video hecho por, realizado completamente por nuestro equipo. ¿Cómo? Y Ray Hueda, que es el que maneja la fotografía y nuestro equipo de video y eso, y John Almario, el guitarrista, nos pusimos de acuerdo ahora entre tantas cosas que hay y donde tanta restricción, se nos ocurrió eso, hacer el video nosotros. Y fue grabado aquí en la ciudad de Bogotá, todo hecho por nosotros, por el equipo nuestro, por John Almario, que es nuestro guitarrista, y Ray Hueda, que es el que trabaja las fotografías en escenario, y el que, pues, anda con uno para arriba y para abajo, grabando los videos, a veces, muchos videos que ustedes aprecian de presentación, de momentos de la vida nuestra, diaria. Bueno, decidimos hacerlo, como, como está sucediendo mucho, que nos hemos tenido que adaptar a eso. Pase, pase, pase. Fue el equipo que se atreve, ellos fueron muy atrevidos, y aprovecho este momento para felicitarnos. Pero no, eso no es, porque quedó muy bien. Gente, maestro, muchas gracias por la respuesta, y un gran saludo desde tanhispano.com, donde seguimos. Le deseamos mucho éxito en sus próximos pasos. Un gran abrazo. Muchas gracias, abrazo para todo Maracay y para todo el suelo. Perfecto. No sobra pedirles nuevamente que, por favor, tengamos los micrófonos en silencio para que nuestros colegas puedan preguntar tranquilamente. Tenemos por acá, nuevamente, una pregunta de Omar Alvarado. Omar. Hola, sí, acá estoy. Bueno, pues, creo que todo. Gracias, gracias al maestro Jorge por esa oportunidad. Y bueno, mi pregunta tiene que ver precisamente con toda esa trayectoria que usted tiene. Son más, casi 30 años de carrera. Y quisiera preguntarle, a este punto, usted con tanta experiencia, pues, como cantante y como artista, ¿cómo es el proceso para, precisamente, para elegir el tipo de música o letra que va para las producciones que usted tiene? Usted tiene, pues, una producción muy prolífica, tiene muchos álbumes. Quisiera, precisamente, conocer cuál es el proceso suyo para, digamos, complacer en sus producciones, tanto a los fanáticos antiguos como a los nuevos oyentes, pues, que puedan, pues, conocer su música. Y nuevamente, pues, felicitarlo por la nueva canción. Gracias. Con la experiencia que tenemos, me dice que hay que escuchar más a los nuevos, ¿sabes? Al menos yo escucho mucho a los que vienen, a los que vienen saliendo, los sonidos que están usando. Me pregunto a veces por qué esto, por qué aquello cuestiono mucho. Y para proponer, para seguir, pues, presentándole nuevos sonidos. A veces se me acercan artistas nuevos y diciéndome, maestro, ¿qué me recomiendo? Yo tengo más que aprender de ti que tú de mí. Porque ustedes son la fuerza nueva, traen nuevas ideas, nuevas cosas. Y de pronto a uno, pues, ya le conocen las cédulas. Hasta las cédulas le conocen a uno. Entonces, yo trato de escuchar mucho los sonidos que están en el ambiente. Y esos sonidos, pues, nos están haciendo las nuevas generaciones. En el caso nuestro, el vallenato. Es bueno escuchar a Manuel Castillo, bueno escuchar a tantos nuevos que viene Diego Baza con propuestas diferentes. Para ver para dónde están, creen ellos que va esto. Y seguirle pronto el paso a ellos. O seguir con ellos andando. Muchas gracias, maestro. Perfecto. Seguimos con Marcelo Arango desde Cauta. Marcelo está por ahí. Bueno, mientras tanto acá te dan otra pregunta. Dice, buenas tardes. Felicidades, Jorge, por este nuevo tema. ¿Qué te inspiró para hacer este sencillo? Y en el mismo esquema de las giras promocionales, ¿estará en algún momento Venezuela? Aparte de las colaboraciones que vienen próximamente en su carrera. ¿Habrá algo también con algún venezolano? Encantado estaría yo de visitar los canales como íbamos antes, los diferentes canales de televisión allá, para ir más a expandirnos más en todo el país. Y esperamos estar muy pronto de concierto. Es un país donde quieren mucho nuestra música y con ganas de estar allá en Venezuela. Y estas canciones llegan así, como dijo ahorita, ¿no? Una canción que va mucho con lo que yo he querido decir siempre, con mi mensaje, cantándole al amor. Y llega esta canción, pues, muy adecuada para mi estilo, para mi forma de decir las cosas. Y en este momento que hay muy bien una canción romántica, por eso decidimos con que fuera el objetivo también. Y espero estar muy pronto en Venezuela, en conciertos, en presentaciones, en promoción, como sea. Me encanta Venezuela. Perfecto. Recibimos en Barranquilla a Juan Mujica de Magazine Espectacular. Maestro, bien. Un placer. Bueno, maestro, yo quisiera preguntarle algo. Mencionó una de las chicas anteriormente. Usted ha sido una persona que ha sabido colaborar mucho. Colaboró con Noel Charis, este, Franco de Vita y con muchas personas más. ¿Se puede esperar otras colaboraciones de usted, maestro? Claro que sí, mira, un saludo para todo y un abrazo para Barranquilla de mi corazón. Amo mucho esa ciudad. Viene ahorita, con Noche de Brujas, un grupo de cumbia de Chile. Hicimos una cumbia para ellos, ¿no? Una cumbia, sí, una cumbia del estilo, muy del estilo de ellos. Nosotros tratamos de adaptarnos a eso y agradecidos por ellos por esta oportunidad que hoy viene. Y viene una canción con Fede Figueroa. Él es sobrino de Joan Sebastián. Está comenzando su carrera, pero viene de los artistas nuevos que, al menos yo creo, yo creo mucho en él, en su talento. Es un gran cantautor joven, es jovencito. Y espero también que sea del agrado de todos ustedes. Es una canción muy bonita que ya muy pronto van a conocer la versión de Figueroa y mi persona. Son los proyectos que están ahorita, que tengo ahorita de dueto. Perfecto. Seguimos con Michelle de Play TV Perú. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Soy Michelle de Play TV Perú y estoy con mi compañera María Camila Salazar. Te queríamos preguntar qué es lo nuevo que se viene y si hay alguna colaboración con algún artista, colombiano, peruano, ¿algo en mente? Michelle, encantado de escucharte y un abrazo para todo Perú, con ganas de volver. Tienen la mejor gastronomía de todas. Entonces, maravilloso ese país. No las colaboraciones que dije ahorita. Viene Noche de Bruja, que es un grupo de Chile, de Cumbia, y viene Fede Figueroa. Así que vengo a México. Ojalá me haga una invitación a algún artista de Perú. Tengo encantado de hacer algo con algún peruano, un artista, pero en este momento no la tengo. No sé si de pronto yo invito también a uno en algo de cosas nuevas que tengo para hacer. Así que somos puertas abiertas a cualquier invitación que nos hagan en la música. Ahí vamos a estar pendientes. Jorge, si tú quieras. Donde quieras el puntico vallenato, ahí estamos. Jorge, y si tuvieras que invitar a uno de nuestros artistas peruanos, ¿a quién invitarías? Mira, no sé, me iría de pronto por la parte folclórica de allá. Me toca explorar más esa parte folclórica porque tiene una riqueza musical folclórica y ver de pronto cuál se adaptaría más para hacer una versión vallenata o para cantar un vallenato. Entonces Perú te espera con los brazos abiertos. Gracias, Jorge. ¿Podrías mandarle un saludo a los seguidores de Play TV, por favor? Hermanos de Play TV, soy Jorge, se les da un abrazo y muchas bendiciones para ustedes. Espero ver los productos. Muchas gracias, Jorge. Perfecto, seguimos con Natalia Pavón y se prepara Alerta Santander. Natalia, puedes ya preguntar. No está por ahí. Hola, ¿no me escuchas? Ya, ahí está. Bueno, primero que a todos, pues un placer saludarlo desde Barranquilla, la puertadora de Colombia, y felicitarlo por este nuevo lanzamiento. Bueno, maestro, usted nos habló de su próxima gira por Europa, pero me gustaría saber si tiene pensado de pronto alguna gira promocional en el país y, por supuesto, si tiene pensado volver a la ciudad. Díralo un abrazo, nuevamente un abrazo para Barranquilla. No, si estamos pensando abrirnos una promoción, recorrer diferentes ciudades y nos toca también diferentes países. Y si vamos a ir a Ecuador, empezamos a ir a Ecuador, cuando se pueda, cuando nos permitan, cuando no haya tantas restricciones, porque sí, todavía encontramos muchas restricciones y eso, y eso, pues hay que respetarlo. Pero en el momento que esto se abra, pues vamos con todo, con esta, si alcanzamos a hacer con esta, pues maravilloso. Y si no, pues las producciones que vienen también. Esperamos visitar la costa, todo, todo, todo está entre los planes. Dios quiera y se sigan dando la, se sigan abriendo las puertas para, para estar en todos estos lugares que, que requieren nuestra promoción. Muchas gracias. De los balcones, tratando de apoyar a los artistas. Y aquí nace mucho artista o mucho grupo que se dedica al género vallenato. ¿Cuál sería esa recomendación suya en este camino, en esta trayectoria para estos grupos nacientes? ¿Deben menguar en su deseo o deben continuar hasta el fin? ¿Cuál sería esa recomendación? Y gracias. Bueno, todos esos artistas que en momentos de pandemia vi, yo también tuve la oportunidad de verlos cantando, pues, muchos mariachis, muchos grupos vallenatos que cantaban en el edificio, porque la verdad que la música no iba a parar. Y de verdad que me sentí orgulloso de ellos. Y siempre les di mi aplauso desde mi corazón a todos esos artistas que, bueno, de alguna manera no quisieron que la música parara y siguieron, siguieron cantando. Y de alguna manera siempre nosotros nunca dejamos de hacer cosas. Entonces, no, no, ¿qué te puedo decir? Estoy orgulloso, por ejemplo, de Luis Mateo, el trabajo que ha hecho Luis Mateo del Reynato desde allá, desde Chile, por allá de Santander y de esa zona. Y él vive en Bucaramanga. No, no, ¿qué te puedo decir? Agradecido porque si la música no se paró en ninguna escenario del mundo, de alguna manera no dejamos de hacer música. Y gracias a eso. Siempre nos hizo falta el aplauso y cogimos la calle, voy a hablar por ellos, cogimos la calle y ya se puede decir a buscar la manera para que esto no parara del todo. Y eso, pues, de verdad que me marcó mucho y vivo agradecido porque fue bonito, es bonito eso. Y espero que toda esa gente que estuvo en la calle ya esté, pues, en otro momento económico, porque tampoco le vamos a decir que lo hicieron porque había que hacerlo, pero había que trabajar y había que producir. Y con todos los protocolos de seguridad, vamos para adelante con esto. Perfecto. Vamos con Febio Urbina de Entretelones, Venezuela. Hola, ¿cómo estás, maestro? Saludos desde Caracas, Venezuela. Abrazo para todo Caracas. Bendiciones. Jorge, ¿le cantas al amor? Para Jorge Celón, ¿qué es el amor? Yo le he cantado, mira, a muchas cosas, pero las canciones que más, donde más me he encontrado con la gente o la gente me he encontrado más es cantando el amor. Solo el amor convierte en el milagro el barro. Uy, te creo mucho en el amor. Eso lo dijo Silvio Rodríguez, lo dice una canción, una de las canciones que me encanta. Debes amar, debes amar la arcilla que va en tus manos, debes amar su arena hasta la locura, y si no, no le emprendas que seré en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en el milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Y con esta nueva canción, que le cantas como, regresas otra vez a tus inicios del vallenato inicial, pero le cantas al desamor. Sí, es que eso es parte de eso, ¿no? Es tomar del lado amable una decepción amorosa. O sea, cantarle, que bueno que cuando a uno le suceda eso, pues, lo convierta en canto y eso florezca y vaya al oído de mucha gente que necesita escuchar eso. Porque la mayoría de las veces que la gente o sea tomando o sin tomar, cuando le cae y se encuentra en una canción, es algo bonito que le, es lo bonito que le puede pasar después de una decepción amorosa. Así que así miro yo el despejo. ¿Y al componer te inspiras en historias de la vida real o cómo sale esa inspiración? ¿Cómo sale la musa? Bueno, mi composición tiene mucho de calle. A mí me gusta mucho la gente. Uno quiere. ¿Para qué lo quiere? Eso es sencillo. Es lo que dice la gente. Pero son vivencias de amigos, de cosas que ve uno. No todo lo que uno compone, pues, le cae a uno. Es porque lo ve también otra gente. Sí, veré. Muchísimas gracias. Y bueno, por acá te esperamos. Espero estar muy pronto por allá. Un abrazo para todos. Por acá te dan un saludo. Desde República Dominicana le deseamos que siga teniendo mucho éxito en su carrera musical. Jessica Pozo, de parte del periódico El Sol Digital. Bueno, a todo el equipo del Sol, bendiciones y espero estar muy pronto en República Dominicana. Le digo que hay una propuesta para ir. Para ir y vamos. Para octubre creo que vamos a visitar República Dominicana. Ya le vamos a hacer saber eso. Esto ha sido solo primicias. Invitamos a activar el micrófono a Ana Teresa para ya ir cerrando esta ronda de preguntas. No escuchamos bien. Hola, saludos desde Caracas, Venezuela. Hola. Saludos desde Caracas, Venezuela. ¿Cómo estás? Bien. Hola a todos. Mira, en tantos años de carrera, ¿qué añoras del pasado y qué esperas del futuro? Mira, yo disfruto mucho del camino. Me sirve el pasado y pongo mucho, eh, miro el retrovisor, pero sé que hay que seguir adelante. Y voy disfrutando del ya, de la hora y del camino. Ahora estoy disfrutando con ustedes de las preguntas que me están haciendo y ese es mi momento ahora. Mi, 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 mi momento de gloria y de... Porque lo disfruto y trato de ponerle alegría a lo que estoy viviendo. O sea, si estoy montando bicicleta, me la estoy vacilando, escuchando los pajaritos. No me pongo los audífonos precisamente para escuchar todo lo que suena. Y disfruto lo que suena, lo que vivo, de los olores, de los sabores, de todo el ahora. No me gusta extenderme tanto de más allá, de decir que esperas al futuro, sino que voy disfrutando del camino, de lo que la vida me va mostrando. Y sí tengo mis proyecciones, como todo, pero no me alejo tanto. Mil gracias. Éxitos. Gracias. Abrazos. Perfecto. Vamos con Revista MB de Bucaramanga. Hola, colegas. Hola, Jorge Celedón. Pues ya han hecho un poco todas las preguntas que tenía en cuenta, pero en el 2014 fue la última vez que nos vimos, Jorge. Quisiera pues que invitaras a los seguidores de Revista MB, tu casa en Bucaramanga, tu casa en Santander, a que no se pierdan, pues, otra vez llorar y ese saludo a los seguidores de Revista MB, Jorge. Un abrazo para todo el equipo de la Revista MB y a todos, pues, lectores. Espero estar muy pronto en la ciudad de Bucaramanga. Ya les dejo esta, mi más reciente canción, Otra Vez Llorar. Espero que la disfruten y que la hagan un éxito como todas las anteriores. Perfecto. Gracias, Jorge. Abrazo, mi hermano. Vamos con Marina Estéreo. Disculpa una pregunta, Juvenil Estéreo. Desea preguntar a Jorge Celedón. Ya hace media hora estoy esperando, no sé. Ya, ya estamos acá. Tenemos anotadito para ir poco a poco. A ver, sobre... Jorge, muy buenas tardes. Un saludo especial desde Marina Estéreo, emisora de la Armada de Colombia. Un gusto poder tenerte dentro de esta entrevista. Varios de mis colegas ya te han preguntado sobre lo que viene sucediendo en tu carrera. Pero, bueno, dos preguntas rápidas. ¿Qué se viene para Jorge Celedón en el tema de las giras, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional? ¿Y qué canciones podría clasificar Jorge Celedón en un top tres que han marcado su carrera? Bueno, primero mi abrazo de agradecimiento para toda la gente de la Armada. Bendiciones y un abrazo desde acá, de verdad. No, pues... Canciones que clasifican top de mi carrera, como dije ahorita, pues, Tabida, Yombe, Cuatro Rosas. Pero déjame decirte que hasta las que no han sonado, tanto como estas que te mencioné, les guardo la misma gratitud, porque pertenecieron a ese espacio que Dios me brindó para cantarle a la gente. Y hacen parte de eso, de mi vida musical. ¿Quién sabe si mañana ha pasado la que menos o no de un álbum, la cogen como cabezota de una novela o algo así, de una película, y se vuelve importante. Entonces, la música es así. O es que ahorita, pues, estén brillando más otras, pero eso no quiere decir que las que no han brillado no llegan en algún momento a brillar. Y la gira, pues, está... Vamos para Europa. Ahorita, pues, vamos para la República Dominicana, lo más seguro, ya estamos hablando. Chile también es un problema que alcancemos a hacer este año. Chile, bueno. Ahí estamos, de verdad, hay muchas propuestas. Pero sí está nuevamente Londres, nuevamente París, nuevamente Madrid. Ásterdam. Muchas ciudades y países que visitamos, pues, nos abrieron puertas nuevamente. En el caso de Estados Unidos, que tuvimos una gira bien bonita. Y el reencuentro ha sido, pues, maravilloso. Lo importante es eso, ese reencuentro, ese abrazo y ese aplauso nos va a marcar mucho, porque ahorita los triunfos en este momento yo digo que valen el doble. Jorge, muchísimas gracias. Abrazo para ustedes también. Perfecto. Vamos con Enfoque, que ya está preparado. Maestro Jorge, muchísimas gracias por este espacio. En primer lugar, agradecerle por tanta buena música. De verdad que he gozado cada una de sus canciones. Las he dedicado, las he cantado, bailado. No se imagina las rumbas que me he pegado con su música. Oiga, qué bueno. Qué bueno toda la gente del Foque. Mira que tienes una ficha ya de mi gran amigo Andrés Cepeda. Ese artista colombiano. Ese me ha hecho sentir orgulloso de ser colombiano, porque lo admiro mucho. Sí, señor. Mi amigo maestro, quisiera preguntarle un poco por la producción del video. Sé que nos estuvo ya mencionando un poco. Sin embargo, usted siempre se ve muy alegre, muy apasionado y muy entregado en esos videos. ¿Usted cómo hace para verse así siempre y con esa interpretación tan bonita? No solamente musical, sino también dentro del video, maestro. No, pues se toca creerse el cuento. Con la historia, nos metemos a la historia y ahí va como una interpretación. Como cuando las estoy grabando, tú me ves grabando y yo cierro los ojos y ahí voy con mi película. A veces hasta le pongo otra letra. A veces le toca retomar el tema y volverla a grabar porque cierro los ojos y me voy empeliculando. Así pasa con el video también. No tengo esa cualidad para la actuación así como que... Pero igual toca adaptarse a cada situación y eso puede ser el video. Nos divertimos mucho y estoy orgulloso del equipo que tenemos porque fueron los que hicieron todo esto posible. Qué bueno, maestro. Muchísimas gracias. ¿Me puede regalar, por favor, un saludito para El Enfoque, maestro? Amigo de El Enfoque, soy Jorge Celedón. Un abrazo para todos. Bendiciones. Muchas gracias, maestro. Feliz día. Mucho éxito. Ale, abrazos. Listo. Últimas preguntas. Preguntas son a red. Disculpe, voy a venir a preguntar. Oiga, ¿cómo va? Hola, hola, maestro. ¿Cómo está? Nos acabamos de ver en Cali el fin de semana pasado. Claro, claro. Ya lo recuerdo. A usted fue el que yo le pedí una foto. ¿Cómo fue ese reencuentro con el público de Cali? Realmente fue un súper concierto. Entonces, creo que es el primero que realiza después de pandemia en la ciudad de Cali. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, hablar un poquito de lo que se viene ya para este final de año. Y para usted, ¿en qué se han convertido las redes sociales para Jorge Celedón? Sabemos que, digamos, la televisión y la radio son importantes, pero ya los medios de comunicación en redes también son muy importantes. Maestro. Oigan, un abrazo para toda la gente de Cali y que quedamos con más hoy. Sí, fue cortico. Quedamos con más porque por asunto de protocolo hubo una confusión ahí a los artistas que iban primero que nosotros, no les avisaron que de pronto, no, se había dicho que había más tiempo y de repente no era así. Pues igual nos divertimos en el espacio que tuvimos y pusimos a gozar. Fue como 20 minuticos, 30, fue la verdad. ¿Quién iba a querer irse? Si todo el mundo cantando y todo. Pero bueno, ese es otro tema. Y que, mira, las redes sociales, yo vengo de la época del CD. Y si metemos el oye mamá en la puerta, yo digo, agarro la época del disco. Y ahora encontrarme con que ya el físico no, el que ande con un CD en la mano parece que cargaron un dinosaurio. Entonces, y yo vengo de esa época, me ha tocado adaptarme a las redes sociales porque es algo tan importante. Y es otra manera de llegar. ¿Ya me entiendes? Yo no me pintaba antes de la pandemia y eso, haciendo yo mismo desde mi casa, haciendo unos directos. Siempre tenía el equipo que cuadraba todo y me ha tocado aprenderte todo eso. Entonces, tratar de adaptarnos. Por eso ahorita que me hicieron una pregunta de los jóvenes, que yo dije, no, tengo yo más que aprender de ellos que ellos de mí. Yo mostré mi CD y mis cosas y ya. Yo soy el que tengo que ver por dónde viene la película y los sonidos, lo que están usando, por qué están usando este tipo de instrumentos, hablando de mi género, del vallenato. Y ver que sigue y que para mí no sigue. Y yo seguiré mostrándome como... Pero sí, toca, las redes sociales es otra manera de llegar. Es una manera muy importante que se suma al show. Esto hace parte del show. El que crea que... No. Si quieres estar dentro, métete a la película. Sí, señor. Gracias, maestro. Saludos. Un abrazo para todos y espero verlo pronto. Amén, igualmente. Bueno. Vamos con la última pregunta. Bueno, y el estéril seguía, pero se salió. Esto, de verdad, es de un poquito de paciencia. Estamos tratando de responderles a todos. Así que vamos con la última pregunta de Hugo nuevamente. Radio Policía. Oiga, mi hermano. Un abrazo también para toda mi policía. Así que gracias por seguirle poniendo el pecho a este bello país. A todos mis hermanos. Te León, al principio que pregunté, qué pena, no quedó grabado y todo, pero entonces ya como han preguntado, lo mismo, ya tengo la grabación. Pero ahora con los artistas nuevos que están saliendo, ¿qué le quieres decir a esos artistas nuevos? Porque no solamente hay artistas en muchísimos géneros, sino que ya hay artistas en cada esquina. O sea, ¿qué le aconsejas a todos esos artistas nuevos que están surgiendo? Bueno, a los nuevos que, por ejemplo, no se desesperen. A veces las cosas no se dan en el primer intento. Porque creen que les va a llegar el éxito en la primera canción que graban, en los primeros. Y a veces no es así. Igual hay que tener paciencia. Y al que le pegó al perro, como dicen, al que le sonó la flauta, que nos siga, que se siga disfrutando y siga haciendo música. Que para eso estamos. Yo vivo orgulloso de las artistas jóvenes, los artistas veteranos, de todo. De verdad que estoy en un país que es rico musicalmente. Así como estoy orgulloso de Shakira, de Cuadre, de Carlos Vives, de todo. También vengo orgulloso hablando de Vallenato, de toda la generación nueva. Sobre todo la femenina que está haciendo buen Vallenato. Y no, préstenle mucha atención a las mujeres que están haciendo buen Vallenato. Entonces eso. Vamos para adelante a disfrutar de la música. Y feliz que hayas decidido, pues, escoger la música, la música para lanzar su mensaje al mundo. Eso les digo a los nuevos artistas. Así que a veces no se da en el primer intento, pero sigamos haciéndolo. Y sigan proponiendo. Sigan proponiendo que la música es una propuesta que no se sabe ni siquiera cuándo van a llegar al oído de la gente que quiere llegar. Siga divirtiéndose. Muchas gracias. Perfecto. Por acá, maestro, no sé si podemos hacer las dos últimas preguntas. Usted nos dirá. Hágale, hágale. Porque sabemos que está un poquito complicado el tiempo. Vamos con Hamilton Orlando y cerramos con Ronald de Periódico Bolivarense. Últimas dos preguntas. Entonces sigue Hamilton. Hamilton. Sí, ¿cómo están, amigos? Buenas tardes para todos. ¿Cómo va? Amigo Jorge Celedón. Qué gusto, placer tenerlo por este Villanzún. Le hablo desde Mocoa, Putumayo. Jorge, una preguntita ya que los compañeros han hecho muchas preguntas. ¿Cuál sería la colaboración que tú quisieras hacer ahora con un hombre o alguna mujer de algún género? No sé, que sea de tu género vallenato, de reggaetón. ¿Cuál sería esa colaboración que tú desearías? Bueno, yo soy abierto, como dije ahorita, abierto a cualquier propuesta donde crean que mi talento puede servir. Mira que se me había pasado una colaboración que hice con José Alberto y Canarias. Para mí es un honor como artista de que yo admire tanto, que lo admiro tanto por lo que ha hecho, por su trayectoria. Me ha invitado a cantar un bolero, por ejemplo. Con eso, ¿qué quiero decir? Que somos abiertos. A veces la gente, no, lo que canta es vallenato, no lo vamos a invitar. No creen. Nosotros pues nos defendemos también en otro género y que no sea yo el que invita, sino que también me pueden invitar. Por eso te quiero decir eso. De pronto, ¿quién no querría grabar una canción con Juan Luis Guerra, por ejemplo? A mí me encantaría. Con Rubén Blades, con Luis Guerra. Son de los artistas que he admirado mucho y, por ejemplo, por mencionar que esos dos, pero son muchos. La lista es larga de artistas con los que me gustaría grabar. Perfecto. Tenemos un enlace especial con la emisora de la policía de Bogotá. Entonces, le damos el paso un segundito a Jonathan. Maestro Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo va todo? Un placer saludarlo desde Bogotá, de parte de todos los compañeros y, por supuesto, aquí con su música, siempre en sintonía con Radio Policía. Maestro, el único artista prácticamente que ha pegado en son, en paseo, en puya, se llama Jorgito Celedón. Bueno, cuando usted va a otros países, ¿qué es lo primero que piensa, lo que extraña de Colombia? ¿Qué habla la gente de nuestro país, maestro? No, no, bueno, déjame decirte, me encanta la gente que me encuentro que habla bonito de Colombia. A veces cuando estamos fuera, no me gusta ni hablar de eso, que se dediquen a hablar cosas de lo malo, destacar de pronto lo malo de nuestro país. Pero de verdad que me encanta encontrar la gente que habla bonito de su país, así sea colombiano, venezolano, que hablen bonito de sus países. Entonces, eso es bonito. No, mira que yo extraño mucho la comida colombiana, más bien te voy a decir las cosas que extraño de mi país, porque cuando tú te alejas las montañas que ves, la magnitud de lo que dejas, eso me pasa a mí. Me extraño mucho la música que escuchaba en Villanueva, la música de los letras, del binomio, de todo eso. Te voy a decir, son las cosas más bien que extraño. La comida, todo. Y estoy orgulloso de ser colombiano y gracias a nuestros hermanos de la Policía Nacional por ese labor tan importante también. Gracias, maestro. Un placer. Vamos para adelante con este bello país, vamos a sacar tu obra. Así es, y lo esperamos por acá cuando pase todo eso, comprometido. A cualquier momento nos caemos allá. No te voy a decir el linkito debajo del brazo porque ya solo se usa. Un abrazo, maestro. Dios lo bendiga. Gracias. Perfecto. Y cerramos con el bolivarense, que era la última de verdad a todos. Muchas gracias. Tratamos de sacar todas las preguntas. El maestro tiene más compromisos. Así que ya cerramos con Ronald. Richard, muchísimas gracias. Jorge, un gusto. Me gustaría saber cómo ha sido trabajar en esta nueva faceta musical y cuándo podríamos esperar una gira musical. Y si se da esa gira, ¿sería a nivel internacional o nacional? Pues nosotros ahorita estamos haciendo conciertos privados. Ya con todos los protocolos de seguridad. Hemos ido a Medellín, hemos ido a Cali, hemos estado mucho en Cartagena, por ejemplo, haciendo cosas privadas. Ya hicimos la primera gira como evacuando compromisos que teníamos en la primera gira de Estados Unidos. Ya lanzamos la gira a Europa. Vamos a ir nuevamente, como les dije ahorita, a París. Vamos a ir a Londres. Vamos a Áster. Vamos a Madrid. Y tenemos ocho o nueve presentaciones en Europa. Ya comienza todo a abrirse, esperando que todo siga bien y esperando que la gente cumpla con todos los protocolos de seguridad en los diferentes eventos que asistan. Entonces, ¿no? ¿Qué vamos a decirte? Que esperamos estar ya con todos los juguetes para que la gente aprecie toda esta producción que hicimos. Le tocó salir en medio de la pandemia, mostrarle dos, tres canciones en vivo para que las conozcan y seguirles recomendando este video y estas canciones que hacen parte del trabajo. Sigo cansándole el amor. Muchísimas gracias, Jorgito. También me gustaría pedirte un saludo para todos los bolivarenses. Un abrazo. De gratitud a todos los bolivarenses y espero estar muy pronto por allá, sea de promoción o cantando en concierto. Sería mejor. Muchísimas gracias. Así va a ser. Bueno, a todo el equipo, a Poncho, a Jorge, a todos, muchísimas gracias por haber sacado este momento. A todos los periodistas, de verdad, mil y mil gracias. Y bueno, ya la despedida de Jorge para que todos puedan partir tranquilos. Mil gracias. A ustedes, muchas gracias, de verdad, por este momento que me brindaron. Me hace falta, me hacía falta. No saben la alegría que me va a dar escuchar esas preguntas y que todos hacemos parte. ¿Qué les voy a decir? Que todos hacemos parte de una familia bien bonita. Ustedes llevando el mensaje, nosotros enviando un mensaje y sigamos así siempre unidos y vamos para adelante con todo. Bendiciones para todos y gracias. Gracias.